a eso abierto se vino se vino falcon 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 Felipe valga el campeon nacional Felipe valga se enrayo se cayo se cayo se cayo se cayo se cayo se cayo así se cayo en mi tierra estamos todos agáname que me voy Gustavo Huacaán el toro en la calloca se va en la calloca se fue el toro llegando al tapón de la vanga y se viene el toro la huayra la huayra huaca la huayra huaca huayra el campeón nacional con el toro que gira y gira se vino todo lo que se vino se aguanta todo Gustavo Huacaán todo lo que viene trochando lentamente se la aporta gustavo huaca en la calloca se va de la agropecuaria de la agropecuaria doble se huayra el toro se va a caer y el toro se cayo falcon 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 felipe valga el campeon nacional valga en el centauro de ruedo perro huapu palco todo el canismo el metro de la vanga que se va pegando la tabaquera hacia la puerta del tapón de la vaga felipe valga todo el chito lentamente pegado de la tabaquera el centro de la vaga felipe valga al agua y amazona pepe y me viene el centauro dos minutos vayan sin chato el próximo turno número 8 yalacuy portuguesa distrito capital por la lucha y lucha pepe vayas voy a tomar trotando el toro trotando el toro vayas el arroyo trotando el toro vayas el arroyo y para Felipe Blanca por el fin de lo que pasó amazona con el toro Juan Ávila el campeón nacional Ávila el rai macum del amigo de la padronera Ram Amazonas un minuto le queda al toro la manga uno se para el toro amazona Juan Ávila el rai macum el rai macum de la padronera Ram y nuestro otro champo por las taranqueras se vino por las taranqueras se viene todo el barro se viene pegado a la taranquera lo va a devolver lo va a devolver y lo va a devolver y lo va a devolver 30 segundos conectado por allá los amigos salseo quechirulo salseo María Alejandra Pérez se vino el toro trochando el toro que la pata colada es el toro de la banda y el toro es que arranchao cayó al agua tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido a ver el toro la cuerda para la cuerda número 1 y la cuerda efectiva para la cuerda y tenemos la cuerda número 2 efectiva para la cuerda y la cuerda la cuerda y la cuerda ¡Jajajaja! Mejías de Calabojo y Bolívar de Distrito. Placer haber estado con ustedes otro rato, llevando las incidencias, contagiando el alegría y transmitiendo la emoción del deporte del venezolano. Nos vemos mañana con la última tarde de este nacional de colegas con Pacheo Hernández Prisco. Los dejo con el amigo Rafael y Candorín. Buenas tardes. Bueno, gracias a Nicolás Pelo Vestiloso por llevar a las incidencias de los primeros turnos de este segundo día de competencia. Atento Giovanni Serpa a su delegado El coleador Giovanni Serpa lo solicita a su delegado El turno número 7 que nos presenta la lucha y lucharepa que será Con el campeón nacional del estado Falcón José Felipe Vargas en el centauro de Ragnarodor Con Jonathan Boarque en la linda Rosario de Enrique Roja del estado Alagua Con el campeón nacional del estado La Guayna Gustavo Huacaré en Carioca Y con el campeón nacional del estado Amazonas Juan Ravilla En la Rora y Magú de Finca Padronera Reyes A la manga el coleadores Toril abierto, broto y se vino Aragua, 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 Aragua Jonathan Boarque en linda Rosario con el toro del estado de Aguastoronero Con un ulcero en la frente del estado de Aguastoronero Y se cayó el toro Falcón, 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 Falcón El campeón nacional José Felipe Vargas en el toro Y se cayó el toro Amazonas, 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 Amazonas El campeón nacional Juan Ravilla Y el toro Y el toro se le cayó La Guayna, la Guayna, la Guayna, la Guayna, la Guayna, la Guayna El campeón nacional del estado de Aguayna, Gustavo Aguacarán En la Carioca El campeón nacional del estado de Aguayna, Gustavo Aguacarán En la Carioca que viene caminando el señor toro buscando la parte central El toro busca el centro El toro negro con un ulcerito en la frente y manos del campeón nacional, Gustavo Aguacarán Lo va a devolver Le monta la pierna, lo cruza y se devuelve el toro A los corredores de la manga se va El campeón nacional de Aguacarán se le apaltó Y el toro Y el toro Y el toro se le cayó No, el de arriba Falcón, Falcón con el toro José Felipe Vargas con el toro En el centauro De Romero Bor Falcón con el toro El campeón nacional José Felipe Vargas En el centauro De Romero Bor Se ve el toro Buscan dos minutos En cara buscando la parte central Se vuelve a aguantar el señor toro El campeón nacional del estado, Falcón Está la presidenta Laura y Bello Caminando el toro Buscando la parte central de la manga En el bonito castaño centauro de Romero Tratando de devolverlo Y lo replega a otra talanquera El toro se en cara Falta, ponga la manga, se va Falta, ponga la manga, se va Falcón se le apaltó Y se cayó el toro Ya lo tiene Sí señor Amazonas Amazonas con el toro El campeón nacional Juan El Torino Ávila En la Roraima Con el toro Amazonas con el toro El campeón nacional Juan Ávila Con un minuto Trabajando el animal El toro echado del suelo El toro que se vuelve a levantar Juan Ávila Aragua primero Más detrás El toro que se agila buscando el centro Se le apaltó Y se cayó el toro Dímelo Falcón, Falcón 30 segundos 30 segundos José Felipe Vargas Del estado Falcón En el centauro De Ron En vivo y en directo Por Red Música Con K 91.5 FM Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido El resultado En turno número 7 Ya lo tenemos Y quedó de la siguiente manera Para La Guayra El campeón nacional Gustavo Aguacarán Tiene una colidad efectiva Para Jonathan Boorca Del estado Aragua Tiene una colidad efectiva Se trajo el toro de la puerta Para el campeón nacional José Felipe Vargas De Falcón Tiene dos colidad efectivas Y para Amazonas El campeón nacional Juan Ávila Tiene dos colidad efectivas De Rosario Del estado De Enrique Rojas De La Guayra El campeón nacional Gustavo Aguacarán En Carioca Grompecuano De la Guayra De Amazonas El campeón nacional Juan Ávila En Roraimagún De Amazonas Y de Falcón El campeón nacional José Felipe Vargas En Centauro De Ron De Toro La lucha Lucha De Alfa Le presentan El turno Número 7 ¡Juí! 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 Toro Toro Abierto Toro Que no encuentran Por donde salir Un torino Y se vino Se vino Se vino Se vino La buena La buena La buena La buena Lo pierde Lo pierde Solo Lo pierde Solo A Falcón 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 José Felipe Vargas En el extraordinario Y poderoso Centauro Con el Toro Toro Que viene buscando Rápidamente De Ron De Ron De Ron Con el Toro Que va corriendo Buscando Rápidamente Gol Y ahora Del Estado Falcón Que no solo Gol Del Estado Falcón Falcón José Felipe Vargas Falcón De Ron De Ron De Ron De Ron Y el Toro Se le cayó El Toro Pantaleando Y el Toro Solo 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 Como lo de ellos Ese es Yarakui No es Aragua Es Aragua Es Aragua Es Aragua Se para el Toro Jonathan Borges Con el Toro Que se levanta Con el Toro Que se viene Con el Toro Que viene raspándose En el rollo De la mano derecha El Toro Se le aplastó Y el Toro Se aplastó Amazonas 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 Que si es Amazonas Ahora esto no solo Ahora es Aragua 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 Donald Tambo Jorge En Linda Rosario Con el Toro Que se levanta Con el Toro Que se viene buscando El centro del Talente Buscando la parte central De la manga Trachándose Viene el Toro Buscando lentamente Las partes de las tranquilas Del parco Y de los veces Monatana Quiere que no rean Monatana Quiere que se lo llevó Monatana Quiere que se lo llevó Monatana Monatana Quiere que se va Trochando Buscando Realmente Jonathan Borges A los corrales De la manga Se va A los corrales De la manga Se va La Guaya Amazonas Primero llamado Para atrás Todo lo que va Trachando Todo lo que va Corriendo Buscando las partes De los corrales De la manga Se lo aplastó Y el Toro Se aplastó Falcón 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 José Felipe Vargas En el Centauro Con el Toro El levante del animal El toro Trochando Caminando Encarando Buscando La parte central De la manga Por atrás De la que lo rean Por atrás De la que se viene Trochando El toro Buscando En la parte Del parco Central De los hueles Animal Quiere que se levanta Animal Quiere que se devuelve Con 12 minutos Continúa El campeón nacional José Felipe Vargas En el Centauro Con el Toro El Toro El Toro Trachando Buscando Vanada Irse La gillera Se buscando Lentamente Pantapón De la manga Continúa Falcón Continúa José Felipe Vargas En el Centauro Pantapón De la manga Pingoño Se lo apretó Y el Toro Que está De largo Se le cayó Y reboteó Para uno La guayra La guayra La guayra Gustavo Huaca Huacarán Encario Cabrón Pecoña Doble Sal con el Toro En el suelo Un minuto Un minuto Animal Que se encuentra En el cielo De largo En el centro Centro Tafón De la manga Hacia el tapón De la manga El Toro Que se va Hacia el tapón De la manga El Toro Que se levanta Y se devuelve Y que viene Buscando el centro Toro Que se aguanta Toro Que se devuelve El Toro Que trocha Toro Que camine Y que se hile Y que viene Buscando el centro Prevenido El Toro El Toro Trochando Que viene Caminando Buscando el centro De la manga Buscando la parte Central De la manga La guayra Gustavo Huacarán Con el Toro En Carioca Para el centro De la manga Treinta Son la segunda Se le prestó Y el Toro Se le cañó ¿Viste ahí? Falcón 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 Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido